Iniciamos la división varonil de Eagles color rojo contra Nets color morado, color lila. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Segundo periodo ¡Gracias! 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 9, 10, ¡1 ¡Papro 4, Posta ¡Gracias! ¡Papro 4, Posta 105 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cas, P足a! ¡Gracias! ¡Efe desdego! ¡Gracias! 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 ¡Está parado, señor! ¡Está parado! ¡Se acabó el segundo tiempo! Tercer periodo, tercer periodo. ¡Está parado! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Termina el tercer periodo. ¡Gracias! 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 Termina el partido marcador 71 Nets contra 3C y gols ¡Gracias!